Dame tu cocina Dame tu cocina Muerte para aquí, muerte para allá Muerte para aquí, muerte para allá Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cocina Dame tu cocina Dame tu cocina Muerto para aquí, muerto para allá Muerto para aquí, muerto para allá Muerto para allá Muerto para allá